El bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy El bicho, bicho, yo me convertí Hola, bienvenidos a Kiss, bienvenidos a una nueva Miss Welcome to the Kiss, en definitiva Señoras y señores, Kiss va, Toni Carracedo va inaugurada en una escuela con presencia de distintos ministros de gabinete de la República Argentina Escuela de peluquería, Láceos y Rulo Esa escuela la vamos a inaugurar y ahí vamos a estar Me encantaron las playas de Cuba, la verdad me encantaron pero si me preguntás qué es lo que más me gustó de Cuba te digo que me gustó que hay educación, que hay salud y que hay justicia Me trajiste el artículo ese de la revista de Cuba Ay, qué boludo, lo dejé en la camioneta Gustavo, Gustavo, buscá en mi camioneta, tomá la llave, la revista sobre Cuba Bueno, tirate al agua, Gustavo, por favor De paso te limpias un poco, que tenés una baranda Él nunca tuvo novia Y él siempre fue virgen El destino los cruzó Y ahora ellos son calientes La excitación les sale por los poros Son capaces de proezas imposibles Tan solo por ponerla Ellos están muy calientes Si los ves por la calle Cuídate Calientes Próximamente en Kitsch Vamos a jugar con la gente Fabuloso concurso Hola, ¿quién está del otro lado de la línea? ¿Qué tal? Acá, Marcos Hola, bienvenido, Marcos ¿Siempre ves Kitsch? Sí, me encanta Presta Lo seguimos acá Genio Marcos, tenés que decir En diez segundos Palabras que empiecen con la palabra P Uno, dos, tres, ya Piso, pierna, partido Pirata, pantera Pirulín, putín, puñeta Pisa, puta, balata Ponete en cuatro Marcos, Marcos ¿Qué es puñeta? ¿Qué estás diciendo? No te podés salpar Gané Gané, boludo No ganaste nada Pero estoy llevando a larga distancia Pelotudo Larga distancia La puta Hijo de puta Tuve veinticinco minutos afuera de línea Pero te voy a cagar a tu papá ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa, boludo? Maia, hi, maia, uh, maia, uh, maia, uh, maia, uh, ha, ha Alo Salut Sunt eu Un haiduc Și te rog Iubirea mea Primeaște Fericirea Alo Alo Sunt eu Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi Nu-ți cer nimic Vrei să pleci Dar numai, numai, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău Și dragostea din te-i Mi-amintesc De ochii tăi ei Vrei să pleci Dar numai, numai, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău Și dragostea din te-i Mi-amintesc De ochii tăi ei Desu Epectacular Epectacular Vrei să pleci Dar numai, numai, ei